Este encuentro cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de San Roque y en este sentido la Delegación de Salud dirigida por la concejal Rocío Fernández colaborará con la cita de asociación difundiendo la cita e invitando a todos los interesados a que participen. Las reservas se pueden realizar llamando al teléfono 607-79-1615. Durante la cena se contará con la actuación del dúo Sonatium y en el evento colaboran Safebrook, AIR Asesores, Electromatel 2010, Serio del Fotomatón, Clínica Dental 28 de febrero, Frutería de Melza, DKV, Aslens Visión, Proviaje, Incográfic, Chiringuito La Duna, Mir Clínica Podológica, Carnicería Pinteño, Clínica Unicida, Universal y EWIT Diseñadores. ADEMCG, Campo de Gibraltar, Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, es una entidad adherida a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y AFEGADY.